Pasaron ya 17 días del desalojo de unas 80 personas del Hotel de Constitución. Hubo un problema que aún no encontró solución. Contacto en vivo con nuestro móvil, Ariel Lima. Buenos días. Patricia, Roberto, Brasil y Entre Ríos. Es así. Las familias que fueron desalojadas hace poco más de 15 días continúan acampando aquí, sufriendo las inclemencias del tiempo. En estos días que llueve, que están padeciendo toda esta situación en donde están pidiendo un lugar donde parar, donde poder establecerse y pidiendo también que se cumplan las promesas que en algún momento se les hicieron. Estamos con una de las personas que se han establecido acá desde hace 15 días en esta zona de Constitución y que fueron desalojadas de este Hotel Sol Gaby. Bueno, ¿qué les habían prometido ustedes en algún momento? Una plata unificada por la habitacional para irnos a vivir a otro lado. Pero no se cumplió. Son tres versiones distintas, Defensoría, el BAC y la señora Ministra de Desarrollo Social de la ciudad. Nos prometieron la plata y después fuimos a Defensoría a firmar todo, que ya no daban, que ya estaba todo, que bajaba del juez, eso fue el viernes. Ayer vino una señora del BAC, creo que es también de Desarrollo Social, y dijo que no, que eso era algo imposible, que el lunes que viene quizá había alguna respuesta, pero no sabía si era favorable. O sea que no, que la plata sí no nos iban a dar y que si queríamos que busquen una ABL para justificar y ahí nos daban la plata, pero una ABL nadie nos lo va a dar. ¿Qué vamos a ir a pedir una ABL si no tenemos la plata, no tenemos nada? O sea, lo que estamos esperando es lo que nos prometieron a nosotros, pero hasta ahora en vez de mejorar está peor que cuando empezamos. Es todo mentira, uno te dice una cosa, el otro se tira, dice otra cosa, y seguimos de mal en peor, no sabemos nada, no sabemos quién nos va a solucionar esto, no, acá hay chicos enfermos, señores grandes enfermos, queremos que urgente nos solucione este problema, nosotros queremos negociar con ellos, pero el problema es que no, vienen y te mienten. Para que se haga efectivo este reclamo ustedes van a hacer una marcha hoy. Hoy a las 12 y media, Pabonia, Entre Ríos, alguien que nos escuche, y si no vamos a tener que ir hasta México, 6.15, creo que es donde está la señora Ministra de Desarrollo Social de la ciudad. Y vamos a seguir pidiendo a nuestra forma que se nos arregle este problema urgente, necesitamos urgente, así que vamos a tocar todas las puertas. ¿Ustedes con el juez se están reuniendo también? ¿Con el juez? Sí. No, fuimos y nos hicieron firmar todo que supuestamente el viernes a última hora o el lunes nos daban la plata. Y al contrario, viene otra persona y dice que no, que no nos van a dar nada, que tenemos que esperar el lunes que viene, que a lo mejor hay una respuesta. Así que está peor esto. Bueno, que se solucione entonces. Bueno, el reclamo de las familias desalojadas aquí en el barrio de Constitución para pedir un lugar, solamente pedir un lugar para poder vivir. Ustedes. Ariel, muchas gracias. Vamos a volver en minutos. Quizá haya novedad en las próximas horas, alguna definición por parte de la sala 2 de la Cámara de Casación al planteo que hicieron los vecinos de volver al hotel y que luego ahí se defina cuál será la situación de estas familias. Gracias, Ariel. Hasta luego. Volvemos enseguida.